Bueno amigos, regresamos de nuevo con un nuevo video ya que estuve ausente este fin de semana porque salí de vacaciones, salí del país, entonces pues estuve haciendo muchísimas cosas y ya estamos de regreso por acá para hacer un nuevo video ya que ha pasado muchísimas cosas en las criptomonedas este fin de semana subieron, bajando y ahorita pues estamos ahorita en verde pero Bitcoin, Ethereum, la mayoría de la moneda ha estado también bajando como ustedes saben Bitcoin baja, la mayoría de las monedas también bajan ahorita estamos viendo a Bitcoin que se encuentra ahorita entre los 38 mil dólares con 1.3% en las últimas 24 horas que está en verde también Ethereum bajó, ya no está en los 3 mil dólares, ahorita está en los 2 mil 800 dólares la mayoría de la moneda amigo que ustedes están deteniendo están abajo algunas siguen todavía un poquito verde pero la que nosotros estamos siguiendo siempre que es Shiba Inu Shiba Inu pues ya saben ustedes que también tuvo un porcentaje que bajó en los últimos 7 días hasta un 11%, un 0.5% ahorita mismo que se encuentra la moneda de Shiba Inu con el precio de 4 ceros con 2 ceros 5 8 si tú aprovechaste cuando dio ese bajón que agarró otro 0 más y alcanzó el precio de 5 ceros con 9 si aprovechaste a acumular más monedas si todavía estás deteniendo por supuesto esta moneda te felicito porque sigues acumulando tu posición ya que muchos de ustedes pues están diciendo por todas las noticias que se están dando por ahí en las redes sociales de que Shiba Inu es scam, que nunca va a subir, que al contrario van a estar perdiendo si tú compraste la moneda, si tú te metiste y te montaste en el barco cuando la moneda estaba ya hacia arriba o la compraste es una máxima que estaba entre los 4 ceros con 8, 6, 7, por ahí 5 hasta 4 entonces claro que sí el valor de tu moneda, el valor de tu inversión es menos porque todavía no ha alcanzado esas máximas en donde tú compraste sea lo que sea la decisión de ustedes amigos ustedes siempre van a estar decidiendo que es lo que van a hacer con la moneda cuando invierten y no sube la moneda pues entonces espérense un poquito más y si quieren vender así cuando están perdiendo pues también lo pueden hacer cualquier decisión que ustedes vayan a hacer solamente hagan una decisión única y buena para sus inversiones estamos viendo que la mayoría pues ahorita pues estamos viendo en verde algunas Litecoin, estamos viendo también aquí muchas monedas Cosmos y también estamos viendo Apecoin también que tiene un avance también ahorita está en 15 dólares con 23, yo no sé si ustedes aprovecharon o vendieron cuando estaba y llegó a su máxima de 27 o 28 dólares por ahí que llegó en este fin de semana os digo la semana pasada, el jueves creo que yo que tuvo una subida bien alta y luego volvió a bajar de nuevo, si ustedes aprovecharon que bueno amigos pero vamos a estar revisando todas esas monedas para ver cómo andan ahorita a Chinja también que anda también ya ahorita puedes ver el precio en Bitmar ellos dieron un anuncio por ahí que más adelante pues lo vamos a estar presentando y vamos a ver de lo que él está hablando ahí en esa noticia que ellos estuvieron dando sobre Chinja en Bitmar amigas así que no se preocupen amigos si ustedes están invirtiendo en criptomoneda y todavía tienen moneda holdeando ustedes saben que eso si es sube, baja, si van a detener por un tiempo 2022 o 2023, no importa que la moneda esté subiendo no importa que la moneda esté bajando si tú crees en ese proyecto 100% vas a seguir deteniendo si no pues entonces salganse de barco facilito así como entraron así también pueden salirse pero ya estamos de vuelta amigos que vamos a estar haciendo también en vivos vamos a estar haciendo también reviews de monedas de todo un poco como siempre lo hago aquí al estilo de Víctor Carabeo y nos vemos hasta el próximo video amigos see you soon guys